El esfuerzo de las autoridades de conservación, un jaguar de dos años falleció a causa de siete impactos de escopeta y esto sucedió en una finca ubicada en el kilómetro 330 de la ruta que conduce a San Luis hacia Flores Petén. Reportaron el hallazgo de ese animal en esa finca y es que durante el proceso de radiografías previo al cual se le hidrató y proporcionó calor, el felino entró en shock y sufrió un paro cardiorrespiratorio. Los jaguares son una especie en peligro de extinción y el Consejo Nacional de Ares Protegidas asegura que investigará el hecho. Se cree que el ataque pudo ser efectuado por algún ganadero del área.